El centro de rehabilitación CARA registra una disminución en los últimos seis meses de pacientes con algún tipo de adicción que llegan a internarse para llevar una rehabilitación, afirma Rolando Guevara, consejero de dicha organización. En los últimos seis meses se ha visto una disminución de pacientes que llegan a internarse al centro, pero hemos siempre mantenido en nuestra población entre 12 a 15 pacientes, pero el año pasado sí tuvimos bastante auge, pensamos que la pandemia nos iba a afectar, pero fíjese que no, sino que al contrario, estuvimos con una población bastante numerada. En el año 2021, en estos últimos seis meses sí se ha disminuido la afluencia de pacientes que llegan a internarse. Nosotros hemos visto algo como muy normal que para esta época que son los meses entre junio y septiembre, la población disminuye. Ya de septiembre hasta como en abril, la población pues aumenta un poco, pero no como gran manitú. ¿Y a qué se debe? Esto, bueno, yo desde mi punto de vista creo que el hecho de que ahora se han aperturado clínicas en donde llevan al paciente, al familiar, lo lleven el día. Tengo entendido que así es la dinámica de trabajo de algunas clínicas ahora, no se paga nada, pues, y lo llevan en el día y en la noche se lo llevan para su casa, pues, y están ahí atendidos solamente en el día, como ir a pasar consulta, tienen su psicólogo, tienen una enfermera y no están internos. La efectividad de ese tratamiento puede ser bastante efectivo cuando la persona pues quiere, pero sí necesita algo como que la internalización de un paciente es bastante importante también y que tenga la voluntad de internarse. Agregó que la mayoría de los pacientes consumen crack. Hemos tenido numerosos pacientes que consumen crack, es lo más. Hoy en día, en estos últimos años, hemos tenido estadísticas en donde el consumo de alcohol ha disminuido en nuestro centro, pues, recibimos pacientes que el consumo de alcohol ya disminuyó en gran medida y lo que tenemos pues son pacientes que consumen crack, crack, cocaína, crack, marihuana, droga pues ilícita. Noticias 12, Darlen Tellez.